... Llegáis a tiempo, bienvenidos a Campus Rey Juan Carlos. Si un día os colocáis en frente del espejo y sobre vuestra cabeza aparece una bombilla encendida, eso es que habéis tenido una idea brillante. Ahora toca apostar por ella con vuestro esfuerzo y vuestro dinero. El Vivero de Empresas de Vicalvar organizó una charla de emprendedores de base tecnológica. Ellos siempre van con su bombilla encima de la cabeza. Ser emprendedor tiene dos caras. La primera es la imagen del éxito al que aspira todo aquel que quiere iniciar un proyecto empresarial. La segunda cara es la del miedo. Jugarse casi todo a unas cartas que pueden llevar al fracaso. Yo creo que la contra sobre todo es uno mismo. Es decir, uno tiene que estar convencido de lo que va a hacer. Emprender a medias, voy a hacerlo a tiempo parcial, no estoy muy convencido de si media es buena, no sé si tengo los socios adecuados. En esas circunstancias es mejor no empezar porque luego el esfuerzo es muy grande. Todo emprendedor empieza llevando el mismo camino hasta llegar a aquello que llamaremos el precipicio. Es el punto en el que la empresa tiene una idea brillante, un plan, un reconocimiento y una financiación. Pero llega el momento de llevarlo a la práctica. Es decir, hay que dar el gran salto. Hoy yo creo que el principal miedo es el miedo al fracaso. Es decir, yo creo que esto está bien, hay gente que cree que está bien, expertos me han dicho que esto está bien, pero creo que los científicos tenemos un perfil un poco rarito en ese sentido. Y como he comentado antes, igual que nos fastidia enormemente que una persona, un editor de una revista, nos puede rechazar un artículo de investigación, pues que el propio mercado pudiera al final echar por tierra algo que nosotros creímos como nuestro y que era muy bueno, creo que es uno de los factores. La imagen del éxito y la aparente sencillez para emprender un proyecto la dio Javier Martín de Almira Laboratorios, una compañía que desarrolla soluciones y productos para operadores de telefonía. Busca un poco la infraestructura, la oficina donde vas a estar, búscate ayudas, que hay muchas, y una vez que tengas todo eso vas a perder el miedo de decirme lanzo. A nosotros nos ocurrió que tardamos tiempo en empezar, pero una vez que nos lanzamos, a los seis meses dijimos, si sabemos que es esto lo hacemos dos años antes, o sea que realmente luego no es tan complicado cuando ha sentado bien las bases. La imagen del vértigo vino dada por Francisco Gómez, promotor del proyecto Viraltech, una empresa que pretende detectar virus mediante la utilización de biología molecular. Ahora se encuentra en un periodo de stand-by. Es decir, estamos en el borde de un precipicio en el que tenemos que decidir si montamos o no montamos la empresa. Y esa sensación de saltar y no saber verdaderamente cómo va a ser esa caída, pues da una sensación, nunca mejor dicho, de vértigo. Es decir, no me quiero arrimar al precipicio. Viraltech espera ponerse pronto en funcionamiento y dar el gran salto que supone convertirse en un emprendedor. Si habéis ido al espejo buscando la bombilla encendida y en vez de eso os habéis encontrado vuestro reflejo hablando, mal asunto, claramente estáis dentro del cuento de Blancanieves y encima os ha tocado ser los malos. Hacedme un favor, volver a la realidad, dejad de besar sapos y así nos evitaremos futuros envenenamientos. La biblioteca del campus de Móstoles fue el escenario escogido para una contada, es decir, una reunión de cuentacuentos. No es fácil vivir de contar historias, aunque les encanta vivir para contarlas. Se puede vivir de contar historias, eso es cierto. Y lo que pasa es que requiere mucho esfuerzo, no está fácil el panorama, se están cerrando sitios, la narración oral en una ciudad tan moderna como Madrid y tan mediatizada, pues está no en horas bajas, pero sí es verdad que está pasando por un momento un poco difícil. Hay crisis de contadas, locales que cierran, pérdida de tradición en los cuentos y pocas orejas atentas que estén dispuestas a escuchar. Eso ya es difícil porque yo creo que a mí nunca me han contado, bueno, de pequeñita en la guardería si acaso, pero lo que es, a mí que me hayan contado alguna vez un cuento no sería la primera vez, la de hoy. Camerucita Roja, Aladín, pero sí contados realmente de boca en boca, no me han contado nunca. Pero contar un cuento, un cuento así leído, a mí tampoco. Todos contamos historias, algunas menos interesantes que otras, pero comenzar a hacerlo de manera profesional es otra historia. Bueno, a mí esto de los cuentos me atrajo muchísimo en mi época de estudiante en la universidad. Era muy asidua de bares y de encuentros que se organizaban en bibliotecas, en las aulas magnas de las universidades y demás. Entonces, era algo que me gustaba mucho y me motivaba, ¿no? Siempre fue una inquietud que estaba ahí. No hace tantos años en España los pueblos tenían un narrador al que la gente escuchaba en sus historias. El analfabetismo y la falta de otros medios hacían que fueran muy respetados. La gente a lo mejor prefiere ver revistas, periódicos, televisión. El cine. ¿Sabes? Es un entretenimiento, ¿sabes? Y entonces la gente prefiere otro tipo de actividades de ocio. Por eso, ahora que no estamos acostumbrados, hace falta calentar las orejas y las antenas. Todo para aprender a escuchar. A veces cuesta recordar cómo se sentía uno siendo adolescente. Sentarse en una silla como si se hubiera caído desde el piso de arriba. Sentirse por las 24 horas. La Universidad Rey Juan Carlos dio un taller sobre blogs y podcast a preuniversitarios. Su inapetencia inicial dio paso a una emoción. Eso sí, contenida. Pero antes vamos a ver algunas citas que se dieron esta semana. Durante el transcurso de la Semana de la Ciencia, la Universidad Rey Juan Carlos organizó una mesa redonda sobre comunicación e inmigración. Fue dirigido en su mayor parte a la comunidad latina en Madrid. En ella participaron diferentes profesionales de los medios de comunicación para inmigrantes. Los asistentes también pudieron escuchar a investigadores que han realizado estudios sobre las audiencias y los medios que enfocan su contenido a esta comunidad. La mesa redonda se celebró en el campus de Fuenlabrada y acudieron algunos de los directores de medios para inmigrantes más importantes de Madrid. El Salón de Actos del campus de Vicálvaro acogió durante esta semana un cineforum. Durante la primera sesión se proyectó la película de Marcelo Piñeiro, el método en la que siete aspirantes a un puesto en una multinacional son reunidos en una sala en la que se llevará a cabo el proceso final de selección a través de un método ideado por la empresa. El miércoles se llevó a cabo el segundo foro en el que se debatió sobre testigo de cargo de Billy Wilder. Tras las proyecciones, los alumnos que quisiesen podían asistir a una charla sobre la película y a un debate posterior. Cuando los estudiantes entraron en el aula no parecía que lo hiciesen con excesivo entusiasmo. Tal vez era que estos archivos suenan a verborrea tecnológica o puede que para un estudiante de bachillerato la desidia se provoque con un suspiro. Pero aunque algunos se resistieron, otros empezaron a ver en la web unas oportunidades que no andan lejos de los actuales medios de comunicación. Sobre la clase, vamos a hacerlo. Teníamos pensado hacer uno y mira, de las parejas de clase y esas cosas. Para los menos entendidos, un blog es un lugar web que permite actualizar periódicamente textos o artículos y añadir imágenes o vídeos. Un blog puede convertirse en tu diario o en tu ideario e incluso en una revista, eso sí, con los beneficios de lo multimedia. En el taller, mientras unos se sentían interesados en comunicar a través de una bitácora, otros se decantaban más por los podcasts. ¿Podcast? ¿Podcast? Yo me mojo. No sé, me parece más interesante. Hombre, es que los podcasts, a mí me gusta más la música y todo ese rollo y hablar y subirlo, está bien. Los podcasts son blogs hablados y consiste en colgar en la web archivos de MP3 que pueden ser grabados en casa, pequeños programas de radio caseros. No solamente hay que saber cómo grabarlos, sino también lo que hay que saber es qué es lo que se va a decir. Entonces lo primero es enseñar a la gente cómo orientarse en el mundo de la locución. Después lo que vamos a tratar es específicamente los aspectos técnicos, cómo manejar un sencillo programa para hacerlo, de dónde sacar la música gratis y respetar los derechos. Una vez desentrañada la dificultad técnica, Hay programas de acceso libre que son gratuitos. Solo deberán escoger una temática, decidir qué tienen ustedes que aportar al mundo. Música así, estilo negro, funky y tal. La música y si no, pues deporte también podría hacerlo. Y lanzarse a la red para que su voz o palabras lleguen a los demás. Yo creo que todavía tiene que entrar el nuevo presidente Barack Obama para ver si con zapateros hacen, sabes, en el aspecto económico, porque creo que en otro tipo de relaciones, tanto turísticas, creo que no va a cambiar nada. La situación española de crédito de pronto puede mejorar. También pues se podría aliviar algo de la crisis económica que está viviendo España. Pues yo creo que en primer lugar sería por el comercio, porque yo creo que sería beneficio de España. Pero bueno, en todos modos yo creo que sería más o menos exactamente igual que actualmente. Sí, yo creo que sería bueno porque así ayudaría la economía de España, porque es, como han dicho ya, una gran potencia y nos ayudaría en productos y en tecnología. Dicen que si estornuda Estados Unidos, Europa se resfría, ¿no? No sé, falta análisis, falta crítica en la televisión. Falta, falta sí, analizar un poco más a nivel social y a nivel económico. Creo que es muy superflua. Pues yo creo que le falta un poco de calidad en las horas después de comer, que yo creo que es básicamente hora del corazón, que es lo que toda España quiere ver. Pero bueno, por otra parte creo que falta un poco de mayor información sobre esas horas, yo creo. Se me ven tantos programas así de cotilleo y eso, ¿no? Que no sirve para nada en realidad, pues programas interesantes de lo que pasa en Madrid. Le falta un poquito más de cultura, menos programas basura, como Gran Hermano, Corazón, con gente que va simplemente a contar qué es lo que ha hecho con un famoso o con otro. Programas más educativos. Creo que programas más culturales, que decimos mucho a la gente que no los vemos, pero creo que a veces nos entretiene. Quitar la telebasura que hay de programas de cotilleo, que es Ilana Rosa y demás, y meter más programas, yo que sé, de tecnología de actualidad, que tienen mayor interés, yo creo, para la gente. Es hoy más series, que hay poquillas. Yo muchas veces por la noche no veo nada. Y hasta aquí Campurray Juan Carlos de hoy. Si no habéis tenido suficiente, haced un esfuerzo. Sé que es difícil, pero volveremos dentro de dos semanas con más reportajes para vosotros. ¡Suscríbete al canal!